Bueno chicos, antes de comenzar con este vídeo, comentaros que queda un día para llegar a esa fecha límite que pusimos para sortear esos 2000 pavos para una persona. Sinceramente, no sé si vamos a llegar, pero quiero ver que en este vídeo hay mucho apoyo, que hay muchas personas que comentan, que dan like, que se suscriben al canal gracias a este vídeo. Vamos a intentar empujar este vídeo al máximo. Aunque no se suscriban todas esas personas, os prometo que mañana hacemos el sorteo, elegimos un ganador y pasado, damos el ganador. Así que chicos, vamos a darle un empujón a este vídeo y para participar, ya sabéis, tenéis que estar suscrito al canal, importantísimo, dar like a este vídeo y también comentar en este vídeo. Bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a comentar una noticia que ha salido hace relativamente poco tiempo, que va acerca de la skin E.ON, este paqueón que hace 3 meses, cosa así de 3 meses, pues subimos un primer vídeo en el que tratábamos de descifrar esta skin filtrada, porque es que se había filtrado un pico que también se podría relacionar con esta skin. Bueno, finalmente esta skin salió en un pack para Xbox, tenías que comprar la Xbox One, al parecer, para que te diesen también esta skin. Era un pack completo, que si no comprabas la Xbox One, pues lamentablemente no podías tener esta skin. Básicamente vemos la presentación de este pack en el que estaba la skin E.ON, el pico y el ala delta. Y como veis, arriba a la izquierda, en pequeñito pone que te viene el juego completo, más el complemento del juego. El complemento del juego, pues es básicamente estos 3 ítems que tenemos, la skin, el pico y el ala delta. Y el juego completo se podría malentender mucho, porque Fortnite no es simplemente el modo Battle Royale, aunque esta skin creo que únicamente te vale para el modo Battle Royale. Sino que Fortnite también abarca modos como el modo creativo, que aunque sea gratis, pues también está ahí. Y también el modo del salvar al mundo, entonces es algo que se puede malinterpretar, pero perfectamente. Entonces, este es un post de una persona que compró este pack y se quejaba de que no le venía Fortnite salvar al mundo. Cosa que es completamente lógico, porque está bastante mal explicado. Entonces, a este post básicamente se le sumaron personas en el que, pues decían que es verdad, que no estaba bien explicado. Y resulta que un chico de Epic vio este post y a su vez respondió. Y esta fue la respuesta que le comento. Básicamente, en resumen, le comenta que la oferta estaba mal explicada y que, por lo tanto, que se va a garantizar el acceso gratuito a salvar al mundo, este modo del cual estamos hablando, para aquellos que compraron el paquete, que ya os digo que no era para nada barato, porque, lógicamente, la gente debería de comprar esto por la consola y no por la skin. Pero bueno, también te venía la skin, el pico y el ala delta. Y para las personas que, después de esto sucedido, compraron salvar al mundo, pues lo que va a hacer Epic va a ser regalarles 2000 pavos para el juego. 2000 pavos adicionales para una skin legendaria, o básicamente lo que sea con estos 2000 pavos. Una confusión, básicamente la oferta está mal explicada, porque pone juego completo y realmente juego completo en Fortnite se puede malinterpretar de muchas maneras. Y bueno, Epic Games, con cualquier cosa que suceda de este estilo, ya sabéis que escucha mucho a la comunidad, pues no ha sido para esto menos y, pues, aquí veis, chicos. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nada, chicos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!